Hola a todos, bienvenidos al canal de Marina Castillo. Hoy les voy a compartir un remedio para eliminar los parásitos intestinales de manera natural. Los parásitos intestinales son lombrices de diferentes tipos que se instalan en las paredes del intestino grueso y causan muchos problemas de salud. Muchas personas lo sufren sin saberlo, de modo que conviene conocer los síntomas más frecuentes. Las semillas de papaya son un excelente remedio, trastornos intestinales, nerviosismo o ansiedad, picazón nasal, pérdida o aumento del apetito, anemia, estado de nerviosismo, ansiedad o tristeza, hinchazón abdominal y flatulencia, pérdida de peso y cansancio sin motivo. Las semillas de papaya son un excelente remedio para eliminar los parásitos intestinales. La cantidad recomendada es de 40 semillas al día. Para realizar el tratamiento las podemos tomar de dos maneras diferentes. Cada mañana en ayunas nos prepararemos un licuado con papaya fresca y las 40 semillas. Lo licuaremos durante dos minutos para conseguir una textura fina. Lo tomaremos y esperaremos al menos media hora antes de desayunar. Dejaremos secar las semillas. Las vamos a moler con un molinillo y las mezclaremos con miel de abeja. Tomaremos una cucharada sopera de este preparado tres veces al día, media hora antes de cada comida, junto con un vaso de agua y el jugo de medio limón. Deberemos tomar este remedio durante al menos un mes. Si no hemos notado cambios lo podemos alargar hasta que nos encontremos mejor. ¿Qué no debemos comer mientras estamos tomando este remedio? Las lombrices intestinales se nutren de determinado tipo de alimentos que por desgracia abundan en la dieta de muchas personas hoy en día. Te recomendamos que los elimines de la alimentación mientras realizas el tratamiento para que sea efectivo. Los alimentos perjudiciales son los siguientes. El azúcar y los alimentos que la contienen. Las harinas refinadas. Leche y sus derivados. Las carnes rojas y embutidos. También las bebidas alcohólicas. Bueno, espero que este artículo te haya sido de utilidad. Muchas gracias como siempre por tu visita y no olvides suscribirte a mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!